¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Sinua Martínez y vamos a platicar acerca de los consejos para prevenir un aborto. Vamos a hablar acerca de ese aborto espontáneo cuando la pareja tiene esa ilusión de tener un nuevo integrante en casa pero lamentablemente ya hay un diagnóstico donde nos dicen que existe un embarazo de alto riesgo y entonces viene esa preocupación tan grande de que ese sueño se nos venga abajo, de que esa ilusión tan bonita, que ese milagro de la vida ocurra. Bueno, pues vamos a saber cómo rescatar, cómo eliminar ese riesgo de perder al bebé. Entonces, comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien, amigos, sabemos que es muy difícil tomar esa decisión de embarazarse y es una decisión que se debe de tomar de entrada en pareja, tanto el hombre como la mujer. Porque generalmente cuando hablamos de un aborto debemos de saber que el aborto se puede catalogar en dos tipos de aborto. El aborto inducido y el aborto espontáneo. El aborto inducido es por aquellas personas que deciden abortar y es un tema muy polémico. En algunas de las situaciones son razones, digamoslo así, tan tontas como que la mujer simplemente o la pareja no deseaba embarazarse en ese momento. O pueden ser razones muy obligatorias, por ejemplo, la muerte del producto o algún problema durante el embarazo que deba de hacer precisamente obligatoria esa decisión de llevar un aborto. Entonces, bueno, vamos a hablar de los abortos que son espontáneos. El aborto espontáneo es con una mujer, una pareja, deciden embarazarse o bueno, quizás el embarazo fue inesperado, pero con alegría, bien recibido y se quiere llevar a término ese embarazo. Pero hay un riesgo de que ese embarazo no llegue a su término, que sea interrumpido por un aborto espontáneo. Entonces, vamos a evitar cuando una persona está en esta etapa del embarazo, lógicamente tiene que extremar muchas precauciones, tiene que estar al pendiente de muchos factores de riesgo que pueden conducirla a un aborto. Entonces, debe de evitar muchas cosas. Pero en la mayoría de las ocasiones no conocemos qué cosas debemos de evitar o aunque sean tan obvias, también debemos de mencionarlas porque a veces se nos pasan por descuido o simplemente tenemos muy poca información sobre cómo llevar un embarazo. Bueno, pues antes que nada, primero, si uno busca embarazarse, debe de empezar a tomar ciertas medidas de precaución antes del embarazo. Es decir, si tú ya sabes que te vas a embarazar, lo tienes planeado de esa manera, crees que estás en una situación física, emocional, económica, socialmente estable y dices, bueno, pues ya es tiempo de tener un nuevo integrante en la familia. Bueno, desde que tú tienes ese pensamiento, ya debes de empezar a prepararte. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Número uno, para conseguir el embarazo, que es algo también que muchas mujeres no logran embarazarse. Bueno, pues también deben de tomar en cuenta estas sugerencias. Si planeas embarazarte, tienes que empezar a cuidar tu cuerpo porque imagínate, es como cuando recibes a una persona en tu casa. ¿Qué es lo que haces? Empiezas a limpiar tu casa, a acomodar, a poner quizás sabanas limpias, cobijas nuevas, recibir a ese huésped, pero preparas tu casa, preparas su habitación del invitado. Así tiene que ser con tu cuerpo exactamente igual. Vas a recibir a una criaturita. Entonces, limpia tu cuerpo, limpia tu casa, acomoda todo, asegúrate que todo está bien. Por lo tanto, deja los malos hábitos, como comer mal. Para empezar, si tú te embarazas y tu cuerpo está muy intoxicado, eso va a obstaculizar el embarazo, por inclusive obstaculizar la nutrición de ese bebé y que no desarrolle. O que cuando nazca ese bebé, nazca con bajo peso o con enfermedades o con mucha intoxicación que no le permiten ir más allá de las primeras semanas de vida. Por lo cual, sí es muy importante esta etapa previa. Entonces, lleva un tratamiento para depurar tu sangre, tu hígado, sobre todo de infecciones, infecciones de vías urinarias. Aunque no lo creas, algo tan simple y tan sencillo como el mal de orin puede evitar que te embaraces, puede estar haciendo que no logres embarazarte o puede también llegar a dar complicaciones durante el embarazo. Entonces, cuida infecciones, pero principalmente de vías urinarias y principalmente enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, herpes, virus del papiloma, todo eso tenemos que controlarlo, darle un tratamiento antes de embarazarte. También hay que llevar a cabo un chequeo para asegurarnos que no hay miomas, no hay quistes, que el sistema reproductor femenino está bien desarrollado, está maduro, que bueno, ya vemos hoy señoritas embarazándose a una edad muy temprana donde el sistema reproductor todavía no tiene esa fuerza, esa vitalidad, ese vigor. Lógicamente van a tener problemas con su embarazo. Entonces, pasa lo mismo si tú tienes algún mioma o quiste, pueden estorbar o pueden dificultar el que quieres embarazada o el desarrollo del bebé. Entonces, hay que hacer un chequeo para saber que todo está en orden. Hay que limpiar el cuerpo, hay que dejar todas las drogas, el alcohol, el cigarro, aunque son drogas legales, también son drogas. Ahora, otra droga legal también son los fármacos, los medicamentos. ¿Cómo se llamaban las farmacias antes? Es droguerías porque vendían drogas. Eso es un fármaco, es una droga legal. Muchas personas con cualquier dolor de cabeza, síndrome premestral, alcohólico, golpe, inmediatamente van por esa droga a la farmacia. No, hay que empezar a cambiar ese hábito y dejar de intoxicar a nuestro cuerpo, buscar cosas más naturales, más saludables, para estar limpiando nuestro organismo de esas toxinas. Entonces, tienes que limpiar tu cuerpo antes del embarazo, dejar los malos hábitos, sobre todo las drogas, el estrés, las preocupaciones también. Eso va a dificultar tu embarazo porque tu cuerpo, cuando estás enojada, estás estresada, estás triste, tu cuerpo identifica que no es un momento para embarazarse. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Detiene procesos que te lleven al embarazo. O si estás embarazada, incluso desecha el embarazo para poder tener un estado de alarma que te permita correr, batallar, etcétera. No lo puedes hacer mientras estás embarazada. ¿Qué dice el cerebro? Ah, pues si se embaraza, va a morir porque no va a estar en condiciones óptimas para pelear. Entonces, voy a desechar el embarazo y hasta que me sienta yo seguro, hasta que ya sepa que estoy tranquilo y en paz, entonces ya me puedo embarazar. Entonces, el estrés es muy importante. Tienes que prepararte físicamente con lo de tu cuerpo, mentalmente estableciendo una buena relación de pareja, platicando, haciendo que ese embarazo llegue en el momento esperado, no en cualquier momento, ¿verdad? Y socialmente aceptable y también económicamente aceptable. Es decir, si tú vas a estar con complicaciones porque la familia, los amigos, etcétera, o estás en una situación donde no te lo permite, o no tienes los recursos económicos suficientes, eso te va a traer complicaciones emocionales y eso va a también interactuar con el embarazo. Incluso los niños pueden enfermarse por las emociones que experimentas durante el embarazo y pueden tener falta de desarrollo. Imagínate, una persona triste se recupera muy lento después de una operación, mientras una persona alegre después de una operación en semanas ya está brincando y platicando y haciendo esto y lo otro, pues tu bebé que va a estar en desarrollo, en crecimiento desde cero, imagínate si es melancólica la mamá triste, pues no va a desarrollar a la velocidad adecuada y puede nacer con muchos órganos todavía sin el grado de madurez necesario y ser muy, muy, muy débil al momento de nacer o puede llegar incluso a no nacer. Entonces, vamos a dar una fórmula que les parece para aquellas personas que ya lograron embarazarse y tienen ese diagnóstico de embarazo de alto riesgo o de amenazar a aborto espontáneo. Esto regresando del corte. Séptima Expo Siempre Saludable Asiste los días 26, 27 y 28 de mayo a Expo Guadalajara de 9 de la mañana a 8 de la noche Avenida Mariano Otero número 1499 en Guadalajara, Jalisco Mayores informes en exposiempresaludable.com.mx Entrada libre Bien amigos, ya estamos de regreso. Ahora, platicando, ya la mujer ya se embarazó, ya la mujer, pues acuérdese, antes de embarazarse ya cambió sus hábitos alimenticios, se alejó de las drogas, comenzó a hacer ejercicio, eso es muy importante. Otro factor de riesgo para los abortos espontáneos es el sobrepeso. Entonces, antes de embarazarse, por favor, hagan ejercicio, bajen de peso y eso les va a ayudar mucho para que cuando se embaracen, naturalmente van a subir de peso, sea más fácil llegar a su peso ideal después del embarazo. Además, haciendo ejercicio, ciertos músculos que participan en el embarazo se van a tonificar y eso va a permitir que el embarazo sea más estable. Entonces, ya antes del embarazo ya hizo ejercicio, cuidó su alimentación, se retiró de las drogas y también se aseguró que en el cuerpo no hubiera miomas, quistes y sobre todo enfermedades crónicas como diabetes, como el lupus, artritis reumatoide, hipertensión. Esas enfermedades son muy importantes que las cuides, que las mantengas bien controladas. No digo que tienes que estar 100% sana cuando te embaraces, pero sí debes de tener especial cuidado en enfermedades crónicas porque también esas son razones por las que uno pierde el embarazo, por las enfermedades crónicas no controladas, más comúnmente la diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, antes de embarazarte, lleva tratamientos para purificar tu cuerpo y controlar enfermedades como diabetes, tiroides, artritis, lupus y demás enfermedades crónicas. Bien, ya que estás embarazada, debes de hacer ejercicio todavía, pero ya ligero. Ya nada de golpeteo, nada de brincar. Caminar es suficiente. 20-30 minutos de caminata al día en algún lugar que te guste, en un parque, en algo que te relaje también para que lo ocupes para quitar el estrés, ¿de acuerdo? Entonces, hay que caminar, hay que seguir caminando, cuidar mucho la dieta. Ahorita sí debes de cuidar mucho dónde comes, no comer carne cruda. Y vamos a agregar frutas y verduras a la dieta, pero bien lavadas, bien desinfectadas, porque si en el embarazo sufres una infección, no vas a poder tomar cualquier cosa para poder atacar la infección. Tu cuerpo va a gastar energía combatiendo la infección y eso le va a quitar energía al desarrollo del bebé. Vas a perder vigor para el embarazo. Entonces, hay que hacer que el cuerpo se enfoque en el embarazo y no lo descuide, causándole alguna infección. Entonces, cuida mucho lo que comes, dónde comes, que todo sea muy limpio. Haz un poco de ejercicio y cuida tu salud emocional también, ¿de acuerdo? Bueno, pero si ya tienes ese riesgo alto de un aborto espontáneo, ¿por qué no te cuidaste? O porque quizá ya tienes algún problema con tu diabetes o con tu sobrepeso y ya te dijeron, tienes un embarazo de alto riesgo, ¿qué puedes hacer? Bueno, hay una fórmula que podemos utilizar de plantas medicinales que no puede tomar cualquier planta, una mujer embarazada no puede tomar cualquier planta porque puede significar un riesgo para su embarazo. Entonces, vamos a seleccionar plantas propias para una mujer embarazada para, como dicen vulgarmente, amarrar el embarazo para que no se pierda ese producto, para que desarrolle como debe de ser y, bueno, podamos llevar ese embarazo a término, ¿de acuerdo? Las plantas son las siguientes. Número uno, romero. El romero es una planta que va a tonificar, le va a dar fuerza, vigor al sistema reproductor femenino, además de aportar minerales que vamos a necesitar para dárselos al bebé. También vamos a tomar, número dos, planchichinole. Una planta muy utilizada, sobre todo cuando ya hay sangrados vaginales durante el embarazo, dolor lumbar, malestar general, muchos síntomas que ya nos indican que hay un riesgo de aborto. Bueno, entonces, ahí, imprescindible, planchichinole. La siguiente planta debe de ser equiceto. Acuérdense que las infecciones son muy importantes de tratarlas antes y durante el embarazo. Entonces, el equiceto es principalmente para eliminar infecciones, mantener el sistema inmune, sobre todo bien fuerte, alto, elevado el sistema inmunológico y cuidar vías urinarias. Y por último, fenogreco. El fenogreco que de por sí ya contiene ácido fólico, contiene hierro, que son nutrientes que debes de tomar desde antes del embarazo, dos meses antes. Bueno, pues aquí ya el fenogreco contiene esas vitaminas, esos minerales, aminoácidos, proteínas, toda la materia prima que vamos a brindar a ese pequeño. Y también para que nosotros nos mantengamos fuertes y controlando tiroides, hígado, páncreas. Es una planta muy completa que puede tomarse durante el embarazo. ¿De acuerdo? Entonces, las cuatro plantas se mezclan, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso un litro al día, durante ocho semanas. Cuando ya dicen tienes riesgo de un aborto espontáneo, empiezas la fórmula, ocho semanas. O también, si tú buscas embarazarte, puedes empezarla de una vez. Dices, bueno, voy a darme un tratamiento de dos meses, donde yo cambie hábitos, mejore mi alimentación. Me tome esta fórmula y así pueda llegar a embarazarme y mi embarazo no tenga ningún problema. Entonces, es una fórmula para antes de embarazarse o durante el embarazo, cuando se tiene ese riesgo elevado de sufrir un aborto espontáneo. Muy bien, amigos. Bueno, pues esa es la fórmula que les comparto el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestra página de internet, Radio La Voz del Ángel de Tusalud.mx y en lo personal, mi página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario. Bien, amigos, por mi parte es todo, que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La Voz del Ángel de Tusalud.mx